El primer 7 en la historia del rugby que termina ahora de mar. Estamos en la final del 7 de los Andes organizado por el Club Deportivo de la Universidad Católica. Acá sábado 3 de diciembre de 2022 en el Estadio San Carlos de Apoquindo, la cancha de rugby. Los finalistas, el cuadro de Stade Francés. Y Cray House All Boys Cops. Encuentro programado para las 17.45 minutos. Encuentro, el señor Freddy Díaz. ¡Ahí está! 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 ¡Bien! ¡Agua! 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 Tenemos... ...try para... ...estad francés. Abre la cuenta. Germán Herrera. Jugador número 4. Germán Herrera. 5 para Estad francés. 0 para Cox. 0 para Cox. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El primo patea. Va a Palos el... ...ex jugador de All Max. De All Jones también. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! 5 para Estad francés. 0 para Cox. ¡Sof Count! ¡No lo dejamos! ¡Malejo! 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 ¡Malo chico! ¡Melo delay a Yesesato! ¡ Clotalo! ¡Tú, tú, tú! ¡Bizarlo! ¡Ya Colo! ¡Guardián! ¡Guardián! ¡Ábrete el cabello! ¡Cierra el cabello! ¡No se ve! ¡Ciérralo! 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 Bueno, tenemos try para Colo Igual al marcador Vamos a confirmar el autor del try Mientras hay conversión Pasa adelante el 15 El 7 de cops, perdón 5 para staff francés 7 para cops Autor del try, Benjamín Escobedo Mientras que la conversión Vamos a ratificar Justificar Arriba, arriba, arriba par ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien! 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 marcó Gonzalo Lara la conversión anterior ha sido de José Ignacio Escobedo que va nuevamente a los palos para intentar sumar dos puntos más conversión efectiva, 5 para Stade Francés 14 para Cops en 6 minutos de partido ¡Gracias! 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 Cuando finaliza el primer tiempo recordamos marcador 5 para Stade Francés 14 para Cops abrió la cuenta Germán Herrera para el cuadro del Gallo luego lo da lo da vuelta Cops con trice de los un trice de los hermanos Escobedo marcador sacarlo poquito en el entretiempo 5 para Stade Francés 14 para Cops este es el último partido y 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 comienza el segundo tiempo de esta final del 7 de los Andes 2022 marcador parcial en San Carlos Boquindo 5 para Stade Francés 14 para Cops y 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